muchas bendiciones que sea esa presencia ese fuego y esa revelación del espíritu santo de dios llevándote a conocer un dios todopoderoso al dios de los ejércitos al dios del imposible al altísimo jehová de los ejércitos muchas veces nosotros como hijos de dios vemos que hay cosas que anhelamos o que queremos pero muchas de esas cosas como como las anhelamos se quedan estancadas por culpa de nosotros mismos por culpa de nuestro pecado porque cuando vamos en contra de la palabra de dios ahí es cuando nosotros vemos esas consecuencias que vienen a nuestra vida por no obedecer la palabra de dios pero dios es un dios misericordioso y su palabra dice que el renueva su misericordia cada mañana con cada uno de nosotros por eso nosotros como hijos de dios muchas veces vemos que hay cosas que son imposibles para nosotros pero hoy te tengo una buena noticia y es que para el dios todopoderoso el altísimo jehová de los ejércitos todo es posible dios hace posible lo imposible así que si tú estás anhelando algo que lo ves imposible en este momento dispón tu corazón y acércate a dios sométete a tu palabra acércate a él y obedécelo como dice su escritura y verás manifestada la gloria a dios sobre tu vida por eso muchas veces nosotros cuando decimos que somos cristianos tenemos que someternos es a la palabra de dios tenemos que obedecer la palabra de dios y ahí es cuando vamos a ver que eso que para nosotros es imposible es posible para dios por eso dios nos ha dado potestad de ser hechos sus hijos cuando reconocemos a jesucristo como el único y suficiente salvador yo quiero que hallamos a la palabra de dios que está en la nueva traducción viviente y nos dice en zacarías capítulo 8 versículo 6 y nos dice el señor de los ejércitos celestiales dice ahora todo esto puede parecerles imposible a ustedes que son el pequeño remanente del pueblo de dios pero será imposible para mí dice el señor de los ejércitos celestiales mira lo que nos dice ese versículo hay algo que para dios sea imposible y la respuesta es que no porque para nuestro padre el altísimo dios de los ejércitos todo es posible pero nosotros como te decía ahorita muchas veces creemos y sabemos que hay cosas que son imposibles para nosotros pero no para nuestro padre y como cristianos debemos de andar es por fe y no por vista es decir que no debemos de darle tanta importancia a lo que vemos físicamente sino realmente tener esa certeza esa convicción de que esos anhelos esas esas promesas que dios nos ha dado se van a cumplir en nuestras vidas pero hay algo muy importante sométete a la voluntad de dios obedece su palabra arrepiéntete apártate del pecado porque la venida de jesucristo está a la puerta y esa es la invitación el día de hoy que te apartes del pecado que te conviertas a jesucristo y que vivas para él y todo aquello que para ti en este momento lo ves como imposible va a ser posible si es el propósito y la voluntad de nuestro dios por eso hoy en el nombre jesús te bendigo y declaro que la gloria la presencia del espíritu santo de dios está sobre tu vida y que seas lleno del espíritu santo de una forma sobrenatural en el nombre poderoso de jesús muchas bendiciones y y y y y y y y